La COVID-19 cambió la presencialidad por las clases en redes u online, desafía a la pedagogía y pone en evidencia las problemáticas de los contextos en los que se enseña. Por ello, es necesario que la enseñanza de las ciencias ofrezca un enfoque reflexivo, de manera contextual, que permita a las niñas y niños aproximarse a lo que está sucediendo. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Sábado 7 de noviembre, 6 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.